Te conocí en un bonito burdel Solo quería descargar el trabuco Me enamoré Déjate querer Solo quiero hacerte un bombo Ir contigo por la calle Declarando nuestro amor No me importan los clientes Hoy el culo te lo peto yo Me enamoré Déjate querer Solo quiero hacerte un bombo Y afínate un bombo Y nuestro hijo se llama Juan Y nuestro hijo se llama Juan Y nuestro hijo se llama Juan Y ahora es yo un guión putero No te lo miro No te lo pate No te lo pate No te lo pate No te lo pate Yo no te lo pate Gracias por ver el video.